Topiando, Lombus 3-1 está en posición. Atáquenme. Invasión. Eliminemos todas las amenazas del área a toda costa. Tomamos la delantera. 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 Tenemos la delantera. Perdimos 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 la delantera. Los vehículos aliados van en camino. Hostiles lanzaron un misil de crucero. Perdimos la delantera. Perdimos la delantera. Bombardeo estratégico sin cerca. UAB en espera. Misil de crucero aliado desplegado. UAB sin señal, sin reconocimiento. UAB aliado en posición. Paquete de ayuda en espera. Paquete de ayuda en espera. UAB! ¡SUSA! ¡SUSA! UAB en espera. Tiene un bombardeo aliado Helicóptero de vigilancia aliado en camino Vendemos terreno, aseguremos despegue El enemigo lleva ventanas Tiene un misil de crucero hostil Recibido, veo tu señal Paquete de ayuda desplegado Verdad 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos están arrasando! ¡Retrocedamos! UAV hostil en el área Tomamos la delantera Helicóptero de carga en el espacio aéreo UAV aliado en línea UAV aliado en posición ¡Oh! Viene nuestro helicóptero artillado Misil de crucero aliado cerca del objetivo Viene un bombardero sigiloso aliado Bombardeo estratégico aliado en camino UAV aliado en línea UAV aliado en posición Helicóptero de vigilancia en el área UAV enemigo activo Llevamos más de la mitad de la misión ¡Viramos a ver el camino a la zona! Torreta destruida Torreta control remoto destruida Viene un bombardeo aliado UAV hostil en el área ¡Nos queda un minuto! Misil de crucero aliado desplegado UAV aliado en línea Ataque de mortero hostil cerca de nosotros Va helicóptero de carga ¡Quedan 30 segundos! UAV enemigo activo UAV hostil en el área Quedan 10 segundos Se están debilitando Sigamos pres... UAV aliado en posición Bombardeo estratégico aliado en camino Logramos nuestra misión, buen trabajo Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Es inútil! ¡Ojo al disparar! ¡Estoy bajo fuego! ¡Estoy herida! ¡Baja enemiga en combate! ¡Eliminé al tracotillador! ¡Nunca me den por muerta! ¡UAB hostil en el área! ¡Continuemos el avance! ¡No dejemos de atacar! ¡Contacto! ¡Contacto ha avisado! ¡No dejemos de atacar! ¡No dejemos de atacar! ¡No dejemos de atacar! Granada lanzada Nos están arrasando, retrocedamos Están organizados, aprovechemos la ventaja Avión aplicado, destruido Estoy recargando ¡Derive a su helicóptero! ¡Munición aquí! Vehículos aliados van en camino Estamos ganando terreno, sigamos así ¡Estoy recargando! ¡UAB aliado en línea! ¡Casi no me queda munición! ¡Helicóptero enemigo abatido! ¡Casi no me queda munición! ¡Dejaré munición por aquí! ¡Cargando! Viene nuestro helicóptero artillado Tiene ataque aéreo de precisión aliado ¡UAB enemigo activo! ¡Dejaré! ¡Vamos! ¡Derivé su helicóptero! ¡Munición aquí! ¡Casi no me queda munición! ¡Es un helicóptero enemigo abatido! Mosquito aliado desplegado. ¡No resistirán! ¡Acabémoslos! ¡Me dieron! ¡Ah! ¡Miré! 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 ¡Ataque aéreo aliado! ¡Va helicóptero de carga! ¡Vamos a medio camino de la misión! ¡Sigamos a mí! ¡Operadores! ¡Los recuerdos están en camino! ¡Perdemos terreno! ¡Aseguremos el pez! ¡Falta la mitad de tiempo! ¡Batengamos la ventaja! ¡Ataque aéreo aliado en la zona! ¡Dejaré munición por aquí! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! Bombardeo estratégico sin cerrarse. ¡Cargando! Bombardeo estratégico aliado en camino. ¡Objetivo eliminado! Tiene un bombardeo aliado. ¡Estoy adecuado! ¡Estoy adecuado! ¡Estoy adecuado! ¡Estoy adecuado! Mosquito hostil en línea Torreta, control remoto aliada, activa Continuamos el avance, no dejemos de atar Blindado pesado en camino a la zona ¡Va a granada aturdidora, alzando Centex! ¡Mulición aquí! Mosquito aliado desplegado ¡Enemigo abatido! Bombardeo estratégico aliado en camino ¡Aquí está con cargador! ¡Aquí está con cargador! ¡M遠zando el avance! ¡Mulito aliado activado! ¡Cenir balen enemigos! ¡Tiene un bombardeo aliado! ¡Va helicóptero de carga! Mosquito aliado desplegado Misil de crucero aliado cerca del opuesto Ya casi completamos la misión Sigamos atacando Bombardeo estratégico aliado en camino UAV aliado en línea Hostiles lanzaron un misil de crucero Tiene un misil de crucero hostil Hostiles lanzaron un misil de crucero No resistirás, sacarémoslos Banea aliado en posición Misil de crucero aliado desplegado Logramos nuestra misión Buen trabajo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil